¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Pues sí, ya estamos de vuelta con el segundo vídeo de noticias del 2022. Y es que este año me he propuesto traer vídeos de noticias más seguidos, y por tanto espero que más cortos, y con un pequeño cambio en la entradilla y en la despedida. El primer vídeo del año no cumple los objetivos, como suele pasar con los objetivos que nos proponemos a principio de año. Pero este, como veis, ya tiene una duración más razonable y la pequeña novedad al principio y al final. Ya me diréis en los comentarios qué os parece. Bueno, no me enrollo más y vamos con lo que nos interesa. ¡Lift off! El día 6 de enero, la compañía de Elon Musk estrenó en el 2022 con el lanzamiento de la misión Starlink V1.5-4-5, primer lanzamiento orbital de este año a nivel mundial, del que hablaremos más adelante. El día 13 de enero está prevista, en el marco del programa SmallShot Rancher, la misión Transporter 3, mientras que el 24 de este mismo mes se llevará a cabo la misión CSG-2. Si tenemos en cuenta que, además, antes de que finalice enero podría lanzarse dos misiones Starlink más, una desde la costa oeste y otra desde la costa este, podremos estar hablando de cinco misiones en un mes natural, igualando el récord obtenido en diciembre del año pasado. Y es que SpaceX podría rondar este año los 50 lanzamientos de sus buques Insignia Falcon 9 y Falcon Heavy. De ahí que la compañía cuente ya con una flota de 10 primeras etapas con vuelos a sus espaldas, y una por estrenar. Así como tres etapas centrales nuevas para el Falcon Heavy y cuatro laterales, tres nuevas y una con dos misiones en su currículum. Sí, he dicho Falcon Heavy, ya que este año se esperan entre 4 y 6 misiones de esta bestia. Ya sabéis, el lanzador más potente del mundo en estos momentos. El primero de ellos sería la misión USSF-44, un lanzamiento para la Agencia Espacial Estadounidense de Naturaleza Clasificada previsto para el mes de febrero. Otro lanzamiento de este coloso que parece encarrilado, previsto para agosto, es el de la sonda Psyche, que estudiará el asteroide metálico de tipo M del mismo nombre. Y es que la sonda ya está lista para someterse a pruebas térmicas en la cámara de vacío, uno de los últimos hitos a superar en preparación para su lanzamiento. La progresión de SpaceX desde el debut del Falcon 9 versión 1.0 en junio del 2010 es simple y llanamente espectacular. Así que uno se pregunta hasta dónde podrán llegar los chicos de SpaceX en esta década. La megaconstelación de SpaceX sigue su avance imparable. Además del lanzamiento de la misión Starlink V1.5-4-5, del que hablaremos a continuación, estos últimos días hemos sabido del inicio de la comercialización del servicio de conexión a Internet satelital en Eslovaquia, en República Checa y, atención, por fin en España. Como siempre, en los países de la zona euro se redondean los dólares a euros, por lo que aquí pagamos el servicio más caro. Además, en particular en España, tendremos que pagar 9 euros más al mes por la licencia para poder acceder al espectro electromagnético, cortesía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC. Total, 499 euros por el hardware necesario, 108 euros al mes por el servicio más la propinilla antes comentada y 60 euros de gastos de envío y gestión. Barato lo que se dice barato no es. El servicio sigue demostrando su valía cuando se trata de conectar zonas rurales y mal comunicadas, como las situadas en el noroeste del estado de Nuevo México, cuyos gobiernos regionales han invertido en 1.000 kits Starlink para conectar las escuelas, los docentes y 450 familias. Por otro lado, en la India tienen un buen follón montado después de que el gobierno obligase a la filial Starlink en ese país a paralizar las reservas del servicio hasta que no recibiera la aprobación final definitiva. El máximo responsable de Starlink India, Sanjay Bhargava, ha dimitido de su cargo, según él, por razones personales, y la compañía ha tenido que ofrecer a todas aquellas personas que ya habían pagado su reserva la devolución del importe abonado. Cambiando de tema, según SpaceX, en marzo ya estarían listos para lanzar satélites de la generación 2 y, como sabéis, los planes de la compañía pasan por ponerlos en órbita utilizando la Starship. De hecho, así se lo han trasladado a la FCC, Agencia Federal de Comunicaciones, lo que justifica la urgencia de poner cuanto antes en servicio el nuevo sistema de lanzamiento superpesado reutilizable. El 6 de enero, SpaceX lanzaba su primera misión del 2022, la primera misión orbital a nivel mundial. Esta vez, el objetivo era poner en órbita un nuevo lote de 49 satélites Starlink versión 1.5 con comunicaciones por láser. Para evitar las turbulentas aguas del norte del Océano Atlántico en esta época del año y facilitar así la recuperación tanto de la primera etapa como de las dos mitades de la cofia, se utilizó el corredor sureste, lo que explica el número algo menor de satélites lanzados. El destino era la capa 4 de la primera fase, de 53,2 grados de inclinación y 540 kilómetros de altura, sumando ya 202 integrantes de los 1.584 previstos, distribuidos en 72 planos orbitales con 22 satélites cada uno. En total, SpaceX ha lanzado ya 1.993 satélites a órbita y ha completado prácticamente la capa 1, que ya consta de 1.556 satélites operativos de los 1.584 previstos. El lanzamiento se produjo desde la rampa LC-39A del Kennedy Space Center, en Florida, a cargo de la primera etapa B-1062, que volaba por cuarta vez después de dos misiones GPS y la icónica Inspiration 4. También las dos mitades de la cofia eran reutilizadas y cumplían su cuarta y quinta misión respectivamente. Así pues, a las 22.49 hora española del Día de Reyes, el Favcon 9 emprendía rumbo a la órbita baja terrestre con casi 15 toneladas de carga a bordo. El atardecer en la costa de Florida y los cielos despejados nos dejaron unas imágenes espectaculares del lanzamiento, y muchas personas se acercaron a presenciarlo desde los alrededores, incluidas las playas de la zona. El cohete superó sin contratiempos el punto de máxima presión aerodinámica, MAX-Q, así como la crítica secuencia de la separación de las dos etapas, consistente en el apagado de los nueve motores principales del vehículo, la separación efectiva entre ambas etapas del cohete y el encendido del motor de la segunda etapa optimizado para el vacío. Después de eso, ya con la telemetría de ambas etapas en pantalla y con imágenes por separado de la primera y segunda etapa, podríamos disfrutar del despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio con la tierra al fondo y la eyección de las dos metades de la cofia, una de las cuales podíamos ver cómo se quedaba atrás y se perdía en el horizonte camino de regreso a casa. Casi siete minutos después del lanzamiento, se producía el encendido de reentrada atmosférico de tres motores, tras lo cual la primera etapa empezaba a maniobrar con las rejillas y los impulsores de nitrógeno para mantener la orientación. Finalmente, unos nueve minutos después del lanzamiento, la primera etapa aterrizaba suavemente en la barcaza ASOC, Azure Fall of Gravitas, que lleva 5 de 5 en misiones de recuperación, mientras la segunda etapa entraba en órbita con éxito a 27.000 km por hora después de efectuar el apagado de su único motor. Debido a la trayectoria inusual del lanzamiento, no pudimos ver la liberación de los 49 satélites, pero esto se produjo sin incidencias. Nuevo éxito de SpaceX, que inicia el año con buen pie. Igual que lo inicié yo con un directo muy especial dedicado a los más pequeños de la casa en el que pude disfrutar de la compañía de mi hija María y mi sobrina Ona. ¿Qué más se puede pedir? La carrera entre el SLS de la NASA y la Starship de SpaceX, por ver quién es el primero en convertirse en el cohete más potente en servicio, está más viva que nunca. El lanzador superpesado totalmente reutilizable de la compañía de Elon Musk tendrá que esperar como mínimo a marzo para realizar su primer intento de vuelo orbital, mientras que el monstruoso cohete de la NASA no se lanzará, según las últimas noticias de la agencia estadounidense, hasta abril o incluso mayo. Y es que parece que el fallo del ordenador de control de uno de los motores y las pruebas de integración que todavía quedan pendientes van a impedir que esta bestia se traslade a la rampa de lanzamiento hasta finales de febrero, donde deberá someterse a más pruebas de integración con el equipamiento de tierra antes de poder lanzarlo. Como sabéis, la misión Artemis A1 pondrá una cápsula Orion no tripulada en órbita alrededor de la Luna y luego la traerá de vuelta a la Tierra. Como curiosidad respecto a esta misión tan esperada, comentar que la NASA va a probar qué tal funciona Alexa para controlar ciertos sistemas no esenciales de la nave, como la iluminación de la cabina o responder a consultas sobre la telemetría del vehículo. Parece ser que Amazon ha refinado el algoritmo de reconocimiento de voz para adaptarlo a la acústica de la nave Orion. Tecnología de Bezos al rescate Parece, pues, que la Starship tiene serias posibilidades de llevarse el gato al agua siempre y cuando el primer intento de lanzamiento orbital tenga éxito. Y es que echar la vista atrás y contemplar los progresos en el diseño y los avances en la fabricación de este sistema de lanzamiento revolucionario te deja una sensación de vértigo ante el apabullante despliegue de recursos y la espectacular velocidad en la innovación y el desarrollo de los chicos de SpaceX. El desafío tecnológico que representa la Starship es apabullante y la magnitud de lo que se está creando en esta Airbase es colosal. Solo hay que ver la cantidad de camiones cisterna que son necesarios para llenar los inmensos depósitos de esta bestia para darse cuenta de ello. En total, cientos de camiones con un coste de unos 2 millones de dólares solo entre combustible, metano, y combustible, oxígeno, para cada vuelo. Ahí es nada. Para finalizar este bloque, comentar que la compañía Astra, que se hizo famosa por su espectacular lanzamiento horizontal, podría lanzar este mes de enero por primera vez su cohete Rocket 3 desde Florida, concretamente desde la rampa SLC 46 de Cabo Cañaveral, con una carga de 5 CubeSats. Y es que ya se ha visto el pequeño vehículo en posición vertical en las instalaciones. Esperemos que tengan suerte. Relacionado con las misiones tripuladas, la noticia más importante de los últimos días ha sido la confirmación del interés de los Estados Unidos, o más bien de la administración Biden, por mantener en servicio la Estación Espacial Internacional hasta el año 2030. A pesar de que el laboratorio espacial tiene ya sus achaques debido a la edad, está claro que los norteamericanos necesitan alargar la vida útil de la estación para dar tiempo a que se materialicen las estaciones espaciales comerciales y entre en servicio la estación Gateway en la órbita de la Luna. Sea como sea, son buenas noticias, ya que esto nos asegura presencia humana permanente en el espacio durante la próxima década. Aunque bueno, los chinos ya han puesto de su parte en ese sentido con la inauguración de la estación Tiangong y el inicio de las rotaciones permanentes de astronautas. Otra noticia relacionada con vuelos tripulados nos ha llegado de la agencia espacial india ISRO, que ha informado que espera lanzar la primera misión no tripulada de la cápsula Gaganyan antes de la celebración del 75 aniversario de la independencia del país el 15 de agosto de este mismo año. Esta cápsula, de 5,3 toneladas de peso, está diseñada para transportar hasta tres astronautas a órbita y volver a la Tierra de forma segura gracias a sus dos paracaídas, por redundancia, ya que uno es suficiente para asegurar un amenizaje sin riesgo, en misiones de hasta 7 días de duración, con ganas de ver en acción otra cápsula tripulada. Para finalizar este bloque, comentar que la cápsula Dream Chaser, de Sierra Space, ha sido expuesta en el reciente CES de Las Vegas con mucho éxito y puede contemplarse también expuesta en el complejo de visitantes del Kennedy Space Center, en Florida. Esta cápsula lleva en desarrollo muchos años y ha sufrido muchos vaivenes durante los mismos. Actualmente parece que la NASA ha apostado por reconvertirla, en primera instancia, en una cápsula de carga para la ISS, que puede atraer de vuelta a la Tierra cargamento gracias a la capacidad de volver sana y salva a nuestro planeta y aterrizar planeando en cualquier aeropuerto comercial. La compañía, no obstante, sigue afirmando que el objetivo final es que el vehículo pueda llevar tripulación a bordo. Esperemos que así sea. Toca hablar en este bloque, como no, de los avances en el despliegue del telescopio espacial James Webb. Ya vimos en el anterior vídeo de noticias que todo había salido a pedir de boca en el lanzamiento y en los primeros días de su viaje rumbo al punto de la Grange L2. Desde entonces, las cosas han seguido circulando sobre las raíles, ya que a día de hoy el telescopio está totalmente desplegado, así que no se requieren más acciones mecánicas sobre el mismo. Así, se desplegaron las cinco capas del parasol destinado a aislar los componentes y la óptica de la radiación proveniente del Sol y la Tierra. Luego se tensaron con éxito. Después se desplegó el espejo secundario de 74 cm de diámetro y situado frente al principal. Posteriormente se desplegó el radiador del módulo de instrumentos destinado a disipar el calor de los mismos. Y finalmente se hizo lo propio con las dos alas laterales del espejo principal, con tres segmentos cada una. El siguiente paso es comprobar el funcionamiento de los siete motores que mueven con extremada precisión cada uno de los 18 segmentos hexagonales del espejo primario, así como los seis motores que hacen lo propio con el espejo secundario. Después tocará empezar a activar y calibrar todos los instrumentos de a bordo, proceso que se demorará varios meses hasta que, crucemos los dedos, el James Webb genere las primeras imágenes útiles a mediados de año. Vamos con el carrusel rápido de noticias de esta sección. Ya tenemos las imágenes detalladas del misterioso monolito de la cara oculta de la Luna. Un momento, no es un monolito, pero ¿no será un conejito fosilizado? La sonda india Chandrayaan-3 no viajará a la Luna hasta mediados del 2023. ¿Conseguirá aterrizar en el segundo intento después de la Chandrayaan-2? El Hubble lleva en el espacio mil millones de segundos y sigue funcionando. Es duro como una roca, ¿no? La Agencia Espacial Española ya es oficial. Sale en el boletín oficial del Estado. Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? China nos deja de sorprendernos y después del famoso selfie del rover Zhurong, ahora le ha tocado el turno a la sonda Tianwen-1. El procedimiento para obtener estas impresionantes imágenes sí, son imágenes reales, aunque cueste creerlo, ha consistido en desplegar un pequeño módulo eyectable equipado con una cámara que se ha encargado de tomar estas instantáneas y transmitirlas por guise al orbidador, que a su vez las ha enviado a la Tierra. Impresionante, ¿no? El Perseverance ha seguido enviándonos imágenes que nos quitan la respiración y con ellas se pueden formar mosaicos alucinantes como los que estáis viendo. Es casi como estar allí. No obstante, no todo es un camino de rosas para el intrépido explorador, ya que durante la recolección de la sexta muestra en el planeta rojo, algo no ha ido como estaba previsto. La recogida en sí de la muestra se produjo sin contratiempos, pero al intentar transferir el recipiente con la muestra al contenedor del Perseverance, algo bloqueó el brazo robot, que fue incapaz de completar la acción. Al parecer, el responsable de ello sería material desprendido que se ha depositado en uno de los mecanismos giratorios del brazo. Los técnicos están estudiando cómo proceder a continuación y cuál es la mejor manera de conseguir eliminar estos restos y liberar de nuevo el mecanismo. Esperemos que esto no pase de un susto. A todo esto, su compañero de aventuras, el helicóptero Ingenuity, se prepara para su vuelo número 19, que según la NASA, va a ser corto pero intenso. Si os recordáis, el vehículo está deshaciendo el camino andado para volver a la zona de aterrizaje, con el objetivo de seguir al Perseverance en su periplo por el cráter Yesero. El terreno arenoso en el que se encuentra va a hacer complicado el despegue, así que habrá que estar atentos. La actualidad no da tregua y ya tenemos nuevas novedades relacionadas con el diseño de la Starship. Por lo visto en Starbase, el prototipo de Starship S24 introduce cambios en la distribución de las losetas térmicas, en particular en la zona media del depósito de oxígeno líquido. Por otra parte, gracias a un dibujo realizado seguramente por algún técnico en el lateral de un anillo de acero, podemos ver cómo se ha modificado el proceso de producción del cuerpo de una Starship pasado de construir seis segmentos y luego apilarlos a construir solo cinco. Los seis segmentos constaban de dos, tres, cuatro, tres, cuatro y cuatro anillos de acero, contando desde la base al cono, mientras que los cinco segmentos actuales constan de cuatro, 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 tres y cinco anillos, contados en la misma dirección. En ambos casos, 20 anillos en total. Otro cambio importante, confirmado por el propio Elon Musk, es que el tanque de cabecera de metano, que se encontraba colocado entre los dos tanques principales, se va a recolocar en el morro, seguramente justo debajo del tanque secundario de oxígeno líquido. Esto puede ser debido a que el aumento en el número de motores, debido a la inclusión de tres motores más R-BAC optimizados para el vacío anunciado recientemente, ha hecho descender el centro de masas del vehículo, y para compensarlo, se ha decidido trasladar masa a la parte superior. Esto tiene como ventaja adicional que podrá caber más combustible en los tanques principales, aunque podría limitar el volumen de carga útil. Veremos. Por otro lado, parece que el desarrollo de la versión 2 de los Raptor avanza a buen ritmo, ya que Elon Musk ha anunciado que ya están operando rutinariamente a 300 bares de presión en la cámara de combustión, lo que implicaría que estaría generando un empuje de aproximadamente 230 toneladas de forma consistente. Todos estos progresos son tan emocionantes que hacen volar la imaginación de todos los espaciotrastornados, hasta tal punto que los más entusiastas fantasean con las capacidades de un sistema Starship Super Heavy dotado de una tercera etapa. De ser posible, al parecer los números arrojarían unas capacidades increíbles sin necesidad de repostar en órbita. Por ejemplo, hablaríamos de 340 toneladas a órbita baja, 125 toneladas a la Luna, 110 toneladas a Marte, unas 40 toneladas a Júpiter y Saturno, más de 40 a Urano y Neptuno, e incluso más de 20 toneladas a Plutón. ¿Os imagináis sondas de esas dimensiones explorando el sistema solar? Mientras esperamos a la FAA, SpaceX sigue trabajando incansablemente. Algo que se me olvidó comentar en el anterior vídeo de noticias es que el pasado 29 de diciembre se realizó un nuevo encendido estático del S20 y un segundo intento que se abortó por causas desconocidas. No está claro el objetivo de esta prueba, pero podría estar relacionado con cómo reacciona el escudo térmico a base de losetas hexagonales a las vibraciones y los cambios de temperatura que se producen antes, durante y después de una inición de los motores. Por otro lado, al tanque de pruebas B2.1 que ya fue sometido a pruebas de llenado con nitrógeno líquido criogénico, se le ha añadido una cubierta con unas cuerdas que al parecer estarían destinadas a simular presión por compresión. Está claro que el B2.1 va a ser castigado de nuevo en un futuro, así que su calvario todavía no ha finalizado. Ya se está trabajando en el tercer nivel del nuevo edificio de integración vertical White Bay y continuamente se añaden paneles prefabricados a los laterales, vigas, etc. Camiones con oxígeno líquido, metano, nitrógeno líquido y demás fluidos llegan diariamente a la zona de lanzamiento para abastecer la granja de tanques orbital. En el High Bay se sigue trabajando en el B7, que será el primer prototipo de Super Heavy en volar después del B4 y contará con 33 motores. Por supuesto, también en el B4 hay actividad, ya que aún hay que pulir los laterales del vehículo, a los que aún le faltan algunas cubiertas protectoras. Por cierto, el B3, cuya parte del depósito de oxígeno líquido aún estaba colocada en la rampa suborbital A, ha sido retirada para ser desguazada y reciclada. No obstante, sin duda lo más destacado de los últimos días han sido las primeras pruebas de funcionamiento de los famosos chopsticks. Por fin hemos visto moverse este mecanismo que da sentido a llamar a la torre de integración Mecafila. Así hemos podido ver cómo estos gigantescos palillos chinos ascendían y descendían unos metros por la torre y se abrían y cerraban. Es posible que, si funciona todo como está previsto, ya no se utilicen grúas externas para volver a colocar el B4 a la plataforma de lanzamiento orbital ni tampoco a la Starship encima de este último. Veremos. Lo que está claro es que Elon Musk tiene prisa por llegar a Marte y recientemente ha actualizado su pronóstico para la primera misión tripulada a Planeta Rojo. Apuntad, 5 años en el mejor de los escenarios y, quizá lo que es más interesante, 10 años en el peor. ¿Cómo lo veis? Muchas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, dejadme un like Espacio Trastornado. Espero vuestras opiniones y sugerencias en los comentarios. Ya sabéis que los leo todos y contesto algunos. Gracias a todos por el apoyo, en especial a los miembros del canal y más especialmente aún a los Space Stormes del canal. Damián Gabriel, DJ Esmeral, alias Agustín, Estrategias Diarias 2021 JLV, alias José Luis, Prometeos 38, Alonso 602, Miguel del Olmo, Moisés, Elías González Garán, G Caldero Arias Jorge, Sergio González y el gran Gilberto García. Adiós.